colocamos el modelo de nuestro equipo en este caso es una m 3170 una m 3170 y le damos enter al darles enter nos va a aparecer algo como esto el modelo de nuestro equipo y aquí le vamos a dar en soporte le damos en soporte y aquí como pueden ver nos sale toda la información y lo que vamos a hacer es poder vamos a seleccionar los drivers bendiciones mis amigos de youtube bienvenido a este canal yo yo te en esta ocasión tenemos el equipo m 3170 mi gente y en esta ocasión como pueden ver aquí les voy a enseñar a instalarla en la computadora en caso de si ustedes están utilizando todavía es posible si están utilizando windows 7 windows xp linux o cualquier software ustedes estén utilizando cualquier windows en este caso yo le voy a enseñar a cómo instalar este equipo o cualquier impresora cualquier impresora exxon será el mismo proceso mi gente les recuerdo que deben conectar el cable el cable usb al equipo estar encendido para poder instalar nuestro equipo exxon en este caso es la impresora epson m 3170 pero recuerden que este vídeo sirve también para modelos similares o sea la 3110 la exxon l 220 la 120 o sea todos los modelos exxon pues este vídeo sirve para instalar cualquier equipo hago la salvedad de que también ya windows 10 windows 8 instala automáticamente estos software para poder imprimir y también utilizar lo que es escanear y todo esto en fin entonces vamos a la computadora para ver el proceso que es bastante sencillo bien mi gente ya estamos acá en la pc y como ustedes pueden ver se encuentra los drivers pero de fax lo que vamos a hacer es no vamos a ir al navegador vamos a irnos al navegador y esta página que trataré de dejársela en la descripción que es exxon punto com punto de o en esta página un ejemplo por ejemplo vamos a copiar esta dirección para hacerle el proceso completo acceden a esta dirección que es exxon punto com punto de o estando aquí le vamos a dar en buscar miren le damos en buscar y aquí colocamos el modelo de nuestro equipo en este caso es una m 3170 una m 3170 y le damos enter al darle enter no va a aparecer algo como esto el modelo de nuestro equipo y aquí le vamos a dar en soporte le damos en soporte y aquí como pueden ver nos sale toda la información y lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar los drivers en driver y aquí nos va a aparecer todos los drivers correspondientes a este equipo les dejo saber que este proceso sirve para modelos similares exxon 31 10 exxon l 210 365 395 todas las impresiones el driver que yo recomiendo instalar es este que es normal aquí no tiene driver de escáner pero aquí está el paquete full ese que dice driver de escáner exxon full util y todo completo en este caso como no voy a utilizar escáner pues voy a descargar el primero le damos acá y en esta parte le damos descargar el driver y pues ahí se están descargando lo que es el archivo los drivers ustedes simplemente tienen que instalarlo configuración instalar unos drivers normal vamos a dar siguiente siguiente next como se instala un unos driver normal un proceso de instalación sencillo así que mi gente esto ha sido todo y espero que le haya servido este vídeo y será hasta la próxima